Buenas, somos alumnos del primero bachillerato de Diego Pedro Ibarra, yo soy David y es Ana y con la ayuda de nuestra profesora Estela Saez vamos a explicaros cómo realizar un motor de Stirling. El objetivo de este experimento es observar cómo este motor transforma el calor en el trabajo. Los materiales que vamos a utilizar son un tubo de ensayo con unas abrazaderas, una jeringuilla de 5 mililitros, unos tubos de plástico, un soporte, un mesero de alcohol y cuatro canicas. Para empezar vamos a meter las cuatro canicas dentro del tubo de ensayo y lo vamos a cerrar con un tapón para intentar que no quede ninguna fuga. Después vamos a poner el tubo de ensayo en el soporte. Y por último vamos a coger y vamos a poner la jeringua dejándola en el suelo. El motor de Stirling es un motor de aire caliente que presenta cuatro etapas, calentamiento, expansión, enunciamiento y compresión. La primera ocurre cuando aplicamos calor a este extremo del tubo. El aire se calienta volumen constante y por tanto aumenta su presión, como enuncia la ley de Gallusac. Esta presión desplaza las canicas al extremo frío del tubo y el aire ocupa su lugar. Este aire caliente se expande y provoca el levantamiento de la parte superior de la jeringa y del tubo, que se encuentran conectadas. Como consecuencia de este levantamiento, las canicas se desplazan de nuevo al extremo caliente y el aire se mueve al frío. Esto hace que ese aire se enfríe y por tanto disminuya su volumen. El aire se comprime y la jeringa y el tubo vuelven a su posición inicial, cerrando así el ciclo e iniciándolo de forma peligrosa. Vamos a encender el mechero y ver su funcionamiento. La complejidad que presenta este tipo de motor de Stirling es construir una base bien sujeta para que no balancee, utilizar una jeringuilla de 5 mililitros con la menor fricción posible para que no haya resistencia y buscar la posición correcta, el ángulo correcto para facilitar el movimiento. Se han fabricado motores Stirling que presentan diversas fuentes de energía, como la energía nuclear, las energías renovables, combustibles fósiles, etc. Al igual que múltiples aplicaciones como para usar motores submarinos, convertir energía solar en eléctrica o refrigerador. ¡Hasta la temporada! ¡Hasta la temporada! Marcos Task Force Enfim Enfim Narganza Poner Enfim El motor de Spirling transforma el calor transferido desde el exterior en trabajo mecánico. La energía interna U es una función de estado, por lo tanto, en un ciclo su valor es nulo. Debido a esto, la suma del valor absoluto de los calores es igual al valor absoluto del trabajo. Este tipo de motor funcionará mientras haya una diferencia de temperatura entre ambos extremos, una vez que estas temperaturas se igualen, el motor paga.